No se sintieron después de que aprendes que volvieron a la edad. No, nada, esa es la esencia de la edad. Y aquella que muerta se pierde en el edad. La edad, 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 la edad. 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 La edad, la edad, la edad. La edad, la edad. La edad, la edad. La edad. La edad. La edad. La edad. ¿En qué lugar? En la zona de... En Ranchavich donde nos abran las puertas ¡Qué genio! Bueno, yo les comento yo hago un programa de folclores los días jueves y los días domingos mi invitación a ustedes es que no se falta por ahí que vengan toda la banda pero sí, invitarlos al programa el día que puedan yo estoy jueves de 4 a 7 y domingos de 4 a 7 para que la gente conozca un poco más lo que hacen ustedes, los instrumentos que tocan porque estaría bueno, porque más allá de que uno sube al escenario y toca y nada más, detrás de cada uno hay una historia de dónde surgen cómo se formó el grupo y estaría bueno enterrarlos en la radio, aunque sea si lo pueden todos, pueden venir dos o tres no habría problema, así que la invitación está hecha yo les voy a dejar una tarjetita con mi número de teléfono